Hacemos seria advertencia a los dueños de bares, cantinas, chinganas, salones de baile y salas de fuegos de azar. No vender licor a menores de edad de 18 años y tampoco permitir el ingreso a estos lugares y atender entre las 6 am hasta las 8 pm. Si no cumplen con esta advertencia, a los dueños los vamos a aniquilar y el inmueble los vamos a incendiar o dinamitar. Advertimos también a los dueños y encargados de los cuchpampas o prostíbulos, a las prostitutas, homosexuales, cafichos, alcohólicos y drogadictos, retirarse del braem. Si no cumplen con esta advertencia, esténse seguros que algunos vamos a empezar a colgarlos y a otros a aniquilarlos. Con la invasión de los norteamericanos y la sumisa complicidad del vendepatria, antipopular y corrupto Estado y gobierno peruano, se han incrementado todos los males de la sociedad, los cuales están corrompiendo y destruyendo a nuestros hijos y el futuro de las generaciones venideras. Vive el heroico y militarizado, Partido Comunista del Perú.